Con un reconocimiento al cantautor guerrerense Roberto Belester, nativo del poblado de Arenal del municipio de Benito Juárez, iniciaron actividades artísticas y culturales de la octava semana albarista por el 234 aniversario del natalicio del general Juan Álvarez en el Zócalo de Atoyac. La Secretaría de Cultura de Guerrero inauguró este evento con diversas actividades artísticas y culturales, donde participan diversos planteles escolares y la apertura del Salón de Lectura de la Cabecera Municipal. Aida Melina Martínez Rebolledo, titular de la Secultura, destacó que esta semana es para preservar el legado de lucha que dejó el gran atoyaquense y en esta semana se exalta el folclor y cultura regional. Parte de ello es el reconocimiento a Roberto Belester como uno de los más autores representativos de la música en México. Un merecido homenaje de todo corazón a nuestro amigo, al maestro Roberto Belester Queredo Gómez, quien a través de sus letras y en grupos y en voces artísticas como Cristian Castro, como los Yonix, como Jenny Rivera y otros más que le dieron la voz y la música. Pero esas letras salieron de un corazón, más que de una meta, salieron de un corazón inspirado, de un corazón enamorado, de un corazón ilusionado, pero también a veces de un corazón triste y derrotado, porque todo eso nos da la música. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, para Francisco Magaña.